Tensión, dudas, dolor. Las fiestas distraen el dolor. El placer alivia el dolor. Eran principios de los 2000 cuando leí por primera vez El perro del teniente. Fue una función que me conmocionó, que me innoqueó. ¿Qué es un recuerdo? ¿Cómo recordamos? Yo creo que es muy valiente el poner sobre las tablas este texto ahora. Está contada a modo de thriller psicológico. Hay una víctima para un sacrificio, piensa que va a un prostíbulo, pero realmente ha sido elegida para una especie de juego. Desencadena una historia de amor, sexo, violencia. Y no tendrá que pensar en nada más. Se abandonará a mí. Habla de cómo se ejerce el abuso de poder sobre los más vulnerables. ¿Por qué ese personaje que es la víctima acude a este sitio? ¿Cuáles son las necesidades emocionales de estos personajes? ¿Arrastran desde el pasado una herida sangrante? El público va a ir hilando cabos a medida que ve la función. Es muy interesante. Y esta cosa metateatral es maravillosa, ¿no? De que el público nos está viendo a todos, pero nosotros vemos a ellos, ellos no nos ven a nosotros. ¿De qué? ¿Has dicho que sí? También hay mucha perversión, mucho dolor que se mitiga, causando dolor a otro, pero a la vez también tiene mucha necesidad de luz. Es una historia que mantiene la tensión del principio al final. No volver a arrepentirse nunca más. Nunca más es mucho. Soy ambiciosa. Tanto como yo. Bueno, lo soy de otro modo, pobre de mí. No volver a arrepentirse nunca más.